Amigos de Coparmex, en México estamos por iniciar un proceso electoral de gran trascendencia. En las próximas semanas serán seleccionados los candidatos que aspirarán a 1.365 cargos de elección popular en elecciones locales que se celebrarán el 5 de junio en tres entidades federativas. Los partidos tienen la gran responsabilidad de seleccionar bien a los candidatos que contenderán por 12 gobernaturas, 239 diputaciones de mayoría relativa y 965 ayuntamientos, así como la designación de 149 diputados de representación proporcional. De frente a estos procesos, la red Coparmex, integrada por federaciones, centros empresariales, delegaciones y representaciones, así como asociaciones y grandes empresas de todo el país, estamos activando el programa de participación cívica para promover el voto razonado e informado y fortalecer de esta forma el sistema democrático. El Frente Común, con muchas organizaciones de la sociedad civil, vamos a realizar un esfuerzo para fortalecer las instituciones y promover gobiernos eficaces, honestos y sobre todo transparentes. México no puede esperar más. Desde nuestra perspectiva, la participación cívica no se reduce a acudir a votar. Presupone la participación en el debate público de las ideas, que contraste propuestas y conduzca a emitir un voto razonado. Requiere la exigencia de los candidatos para construir una agenda para el desarrollo regional, definiendo acciones concretas y compromisos para impulsar la competitividad del país, la creación de más empresas, mejores condiciones de trabajo y, desde luego, el bienestar de las personas. La sociedad demanda que quienes aspiran a cargos de elección popular se comprometan a hacer uso de recursos públicos en beneficio de todos, con transparencia y rendición de cuentas permanente. La Coparmex, de la mano de un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, han promovido la iniciativa para presentar ante el Congreso de la Unión una propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3. Esta será una de las nuevas leyes que deben de generarse para dar viabilidad al Sistema Nacional de Anticorrupción que debe procesar íntegramente el Congreso antes del 28 de mayo próximo. Esta iniciativa ciudadana busca ser una herramienta eficaz para combatir la corrupción, al establecer 10 conductas que se considerarán actos de corrupción grave como el soborno, el peculado, el tráfico de influencia, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción. La Ley 3 de 3 puede ser un paso histórico para acabar con la impunidad que impone en México. La Ley 3 de 3 promueve que la sociedad tenga una mayor incidencia en la lucha contra la corrupción basada en la denuncia, con sanciones severas para los funcionarios públicos que infrinja la ley. Los centros empresarios de todo el país y muchas de nuestras asociaciones afiliadas y grandes empresas serán centros de acopio de los documentos en donde se plasme el apoyo a través de la firma hacia esta iniciativa ciudadana denominada Ley 3 de 3. En Coparmex estaremos promoviendo la adhesión formal a esta propuesta con la expectativa de superar las 120 mil firmas establecidas como requisito para presentar una iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión. Llamamos al Congreso a aprobar esta iniciativa junto con las leyes generales del Sistema Nacional de Anticorrupción antes de que concluya el periodo de ordinarias sesiones, es decir, el próximo 30 de abril. En Coparmex la lucha contra la corrupción y la impunidad es uno de nuestros principales objetivos. Este es un asunto tan importante que este año creamos la Comisión Nacional Anticorrupción de Coparmex y realizaremos el 13 de abril el Foro Empresarial Interamericano por la Legalidad y contra la Corrupción. Este será un gran encuentro pionero en nuestra región para intercambiar experiencias de colaboración, sociedad, empresarios y gobierno en la lucha por la legalidad y contra la corrupción. Con estas iniciativas, Coparmex reitera su compromiso de participar desde la sociedad en el desarrollo democrático de México para recuperar la confianza en nuestras instituciones e implementar las transformaciones que requerimos para afrontar los retos de nuestra Nación. Un saludo afectuoso para todos.